Empecé a trabajar los 13 años con mi tío en el taller de calzado. Trabajé hasta los 24, 25 años. Él falleció y cerró la zapatería. Estamos en Famayá, en Nueva Baviera, y vinimos junto al senador José Alperovich a visitar a Dante. Mi familia está formada por mi esposa y mis dos hijas, Sabrina y Mayra. Dante mantiene a su familia haciendo trabajos temporarios y ahora hace poco comenzó con su propia zapatería. Yo estaba trabajando en mi casa de manera personal y me lastimaba las manos. Le estaban haciendo falta alguna herramienta, por eso le pidió ayuda a José. Y hoy me visitó José, me trajo la máquina y la probé. Es un lujo trabajar con la máquina. Para mí como dirigente, en la grave situación económica que vivimos, ayudar a familias emprendedoras de la mano de José es muy importante. Me gustaría que José vuelva porque hay mucha gente que lo necesita.